¡Suscríbete! 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 Vamos arriba, no esperamos ir Que nunca la sensación porque no lo siento en la esposa Vamos arriba, no te amo, no te amo ¡Vamos! 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 Vamos arriba, no te amo No te amo arriba, porque se me gusta Vamos arriba, no te amo Pero yo me rica, que mi nombre no te amo No te amo arriba, no te amo No te amo arriba, no te amo No te amo arriba, no te amo Tocame la clave ahora y tú verás que vamos vencipas ¡Vamos! 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 ¡Un aplauso para Bayamón, Ciudad Salsera, Bayamón, Ciudad Salsera, más que ti! ¡Tremendo pecado!